El motivo para no querer viajar ahora es tu preocupación por Liliana, ¿verdad? Sí, papito, sí. Me lo imaginé. Por eso quise hablar contigo. Mira, tal vez yo pueda darte un poco de tranquilidad. ¿Tranquilidad en qué, papito? ¿Se supo algo de Lili? El doctor Obregón ya apareció. Sí, esta mañana Bárbara recibió una llamada de él. ¿Pero qué le dijo? Lo que se esperaba. Que va a poner condiciones para entregar a Liliana. ¿Cómo? Perdón, ¿qué? Bueno, pero lo importante es que él nos asegura que ella está bien. Lo único que le interesa es obtener una fuerte suerte. Dime una cosa, ¿tú hablaste con él? No, no. Yo no estaba con Bárbara cuando recibió la llamada. ¿Por qué no me dijiste nada, papito? ¿Por qué? Bueno, acordamos que el asunto lo íbamos a mantener en absoluta reserva. Es... ¿Quién, papá? ¿Quiénes acordaron eso? Dime, ¿quién es? Bárbara y yo, cariño. Pero... Pero, por favor, por favor, no lo tomes a mal, ¿quieres? Sí, sí lo hicimos así fue por la seguridad de Liliana. ¿Qué? Hija, si lo que te impide viajar con tu esposo es la desaparición de Liliana, yo te pido que no pospongas más tu luna de miel. Que confíes en que Bárbara y yo vamos a hacer todo lo necesario para rescatar a tu hermana. ¿Qué? Sí. Sí. ¿Qué? Le agradezco mucho, mucho que me lleve a dar una vuelta a mi apacito. No tienes nada que agradecer, Martina. Además, necesito hablar con él. ¿Usted? Ajá. Es posible que don Silvestre conozca un secreto del que depende la tranquilidad y la vida de muchas personas. ¿Qué fue lo que te dijo tu papá que te dejó tan activa? Fernanda, ¿puedo saber qué está pasando? Mira, discúlpame, Damián, pero de verdad en este momento no quiero hablar contigo. ¿Y qué se supone que tengo que hacer mientras tanto? Pues esperar. ¿Esperar qué? ¡Esperar! ¿Esperar qué? ¡Esperar! Y no creo que sea mucho pedir después del tiempo que yo me pasé esperando sin tener noticias tuyas. ¿O sí? Está bien. Discúlpame. Tal vez me ofusqué más de lo debido cuando cancelaste el viaje. Pero Fernanda, Peque, yo quisiera que... Mira, por favor, Damián, ahora... ¡Es que no vamos a hablar! Quiero estar sola, quiero pensar, quiero aclarar mis ideas. ¿Se puede? ¿Me puedes comprender? Por favor. ¿Ya se va? Sí, Florecita. Espera. ¿Va a tardar en regresar? No lo sé, pero después hablamos, con permiso. ¡Falso! ¡Hipócrita! ¡Es igualito que su amigo Vladimir! ¡Son tal para cual! ¡Uy! ¿Y si es Franco? Perdón, América, pero ahorita no tengo cabeza para verte, es tarde. Perdón, América. Perdón, América. Perdón, América. Perdón, América. ¡Qué bonito, papá! ¡Sartina! ¿No quedamos en que ya no le iba a dar al martillo? Mija, usted sabe que yo no estoy impuesto a estar mano sobre mano. ¡Viejo, sí! Y medio achacoso también, pero inútil nomás no. ¿Pero qué no ve que yo me preocupo? Pues déjese de preocupar, santo remedio, hombre. Bien, y ya, ya dejes tanta regañadera y venga a darle un beso a su apá. ¡Órale! Mi viejito. Mi viejito es chulo. ¿Ya vio quién le trajo apá? ¿Cómo está, don Silvestre? Señor Santoro, qué gusto volver a verlo. ¿Cómo está? Bien, gracias. Tenazos, por favor. ¿Y me presta unas pinzas? Por favor. Chapecito para el señor Santoro. Gracias. ¿Y en la vuelta para usted, pa? Gracias, mija. Uy, ¿y usted qué tanto hace, pa? Ah, son unas protecciones de ventana para la casa de Calixtro. Oiga, pa, el señor Santoro vino a hacerle una pregunta. Pues que pregunte, mija. Don Silvestre, el asunto es que estoy haciendo una investigación referente a la historia del pueblo. Y me intrigó mucho el nombre de una mujer. No sé, es posible que usted la haya conocido. Si es chula, pues seguro que la conozco. ¿Y cómo se llamaba la cristiana? Por los cálculos que hice, bueno, no creo que todavía esté viva, se llamaba o se llama Ana Gregoria Bravo. ¿La conoce? ¿Y a usted quién le habló de que yo tenía el dato de Ana Gregoria Bravo? El padre Bosco. El de la parroquia de San Rafael. Ah, el padre Bosco. Pásenme la protección, ¿sí? Sí, por favor. ¿Ah, y qué? ¿Usted es amigo del curita? Digamos que es al primero que le pregunté. Ah. Y propiamente, ¿qué es lo que usted anda averiguando, eh, señor Centro? Ya se lo dije, don Silvestre. En la empresa donde trabajo, quieren hacer un anedotario de la región. ¿Y para qué le sirve saber quién era Ana Gregoria Bravo? O sea que usted sí la conoce. Tanto como usted debe de conocer a Eduardo Juárez. Solamente una persona se ha atrevido a meter la mano en mi trabajo. Sacar del fuego el metal al rojo vivo. Y ese valiente se llama... Eduardo Juárez. Buen muchacho ese, Eduardo. ¿Y la madre? Ah, hay que ver qué mujer. Bueno, y para ese oficio de la investigación que dice que anda haciendo, ¿también quiere que le cuente de ellos? De Eduardo Juárez y de Soledad. Que era la madrecita de ese muchacho. ¿Usted los conocía bien? Con todo el corazón, señor. Que es como vale la pena conocer a las personas. Y los quiso mucho. Un montón. Mucho. Y haría lo que fuera por ellos. ¿Y usted cree que yo así, así, medio segatón, como estoy, pueda ayudarle en algo? ¿A Eduardo Juárez? Estoy seguro de eso, don Silvestre. ¿Y entonces? ¿Por qué no viene él mismito a pedírmelo? A eso vengo, don Silvestre. A pedirle que me ayude. Perdónenme, don Silvestre. Perdónenme por haberle mentido. No, mijo. A mí no me tiene que pedir perdón. Más bien, dígame. Dígame. ¿Por qué se anda escondiendo? El alma nos juntó Con solo un beso de testigo Cada latido prometió Y ese amor que conoció de niña ¿Se parece a esto? Termino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Toda contigo Te dice un corazón desesperado Que regreses a mi lado Que la vida sin tu amor no ha sido igual Te pido con el alma Que recuerdes Te juraste no perder Prometimos que no acabaré jamás Mañana es para siempre Te pido con el alma Que recuerdes Te juraste no perderme Martina Martina sabe quién es Franco Santoro No es porque sea mi muchacha Pero Martina Es gente muy discreta Absolutamente Y así debe de seguir siendo No se le vaya a olvidar Que su poder Está en ese secreto Eso le da fuerza Y es muy importante Que aquellos que lo conocen Ni se las huelan Tiene mucha razón Don Silvestre Aquí Aquí al lado suyo Siempre aprendí Mucho de la vida Todo lo que no se aprende En el aula de una escuela Pero no sé si sea suficiente Para enfrentar lo que está por venir Por eso es que estoy aquí Mira Ya no eres aquel chamaquito Al que yo podía darle una lección de vida Ahora Lo único que puede hacer este viejo Es aconsejarte Don Silvestre Ya no voy a tolerar Que se cometan más infamias Ya fue suficiente Regresé para ver morir A mi madre de tristeza Me robaron la infancia Junto a ella Enterraron en vida Liliana Elizalde Ya Ya basta de tanta maldad